Hola, bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a seguir con la partida que está interesante. Siguiente ronda. ¿Quién va? Voy yo, por lo menos. Estás como un bicho. Eso me hace más ilusión. Claro. A ver, o le zongo o me voy. Si te vas, a lo mejor no te vas. Tengo las automáticas. ¿Qué pasa con el fuego? Te hace daño. Si te acabas el turno en una... Si se acaba un turno en una habitación que tiene una ficha de fuego, estás en un incendio, sufres dos heridas. ¿Y no me ha tenido que haberla hecho ya? No, dice que no tiene efecto mientras esté con el zombi. Es como si el zombi tuviera una torcha. ¿Y si matas al zombi? Si matas al zombi. En cuanto hagas un daño al zombi... Pero si acabas el turno. Después de pegarle, si lo matase... Se puede coger eso. Y si le hagas plas, se le cae el fuego. Sí, en cuanto le hagas algún daño, se le cae el fuego. Y empieza a arder. Concho, o lo mato enseguida o me hace daño. Lo he dicho. ¿Qué hacemos? Tú verás. Pirarte de ahí te puede hacer daño. Sí, pero atacarle también. Y atacarle te puede hacer daño. Venga, lo voy a atacar. Dice que sí. Vas a atacar al zombi. A por él. La tirada de horror ya la habías hecho, ¿verdad? Sí. Pues atacamos. ¿Qué tienes? ¿Un arma? ¿Qué? Arma a distancia. Tengo las... Sí. Arma a distancia, pone. Tenemos que coger carta hasta que ponga arma a distancia. A ver, ataque cuerpo a cuerpo. No. Ataque cuerpo. Arma cuerpo a cuerpo. No. Arma a distancia. Ahora, sitúas al monstruo en tu punto de mira. Haz una tirada de puntería. La puntería esto me da más dos. O sea que son ocho en total. Cristina. Venga, venga. Tres. La bala le perfora el pulmón. Infliges el daño de tu arma. Tres. Más dos. Tres y dos. Cinco. 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 Vamos a ver. Cinco. Vale. Cinco. ¿No se muere? No, no se muere. Y ahora sí se cae el fuego. Y ya me hace daño. No. Te acabas el turno ahí. Sí, te acabas el turno ahí. Pero a esta, sí. Por el trabajo, ¿no? No puede volver a disparar, ¿no? No, solo tienes una acción. Así que tú verás qué haces. ¿Quieres intentar moverte? Hombre, sí. Si acabas el movimiento aquí, se quema. Tengo que ir para abajo. O sea, y si acabas aquí, no. Pero si pasa por ella, tampoco. Para entrar, ahora, para entrar en una habitación que tiene fuego, hay que hacer una tirada de voluntad. Para abajo no puedes ir porque está la puerta cerrada, o hay mucho para arriba. Y te quedarías encerrada. ¿Y si me quedo aquí? Ahí no. Ahí sí. Me meto aquí. ¿Qué quieres? ¿Adotar moverte? Sí. Porque tienes que hacer una tirada de evitar. La de evitar era de estreza, ¿no? Sí. Destreza más uno. Porque es un zombie un poco lento. Venga, venga. Bien. Vale, pues muévete. Me quedo aquí. Y donde te queda un paso en el movimiento. Espera, que un paso de acción ha sido disparar. Sí, un paso en el movimiento. Te queda otro paso en el movimiento. Pues me quedo aquí. Muy bien. ¿Quién va? Aquí debería haber algo para marcar, que ya fuiste. Yo creo que ya fui, porque este visto se me acercó. No, no. Marta empezó el turno. Ah, empezó el turno porque estaba ella. Cuando te dijiste, venga, Marta, anímate. Porque estabas como un tipo. Dale la vuelta a alguna carta, si quieres no perderte. No sé, por ejemplo. Estás como un bicho, no lo... Espera, que intentes entrar. ¿Qué es? ¿Dormitorio? ¿Dormitorio de invitados? Pues no, no puedes. No te digo ya. Dormitorio de invitados. Tengo un calambrazo la puerta. Empresas a abrir la puerta. Y... Y abres la puerta y no ves absolutamente nada más que una oscuridad negra como la boca del lobo. Buscas a tienda sin interruptor de la luz. Pero no parece funcionar. Pongo una ficha de oscuridad... En la habitación y luego descarta esta carta. O sea que ahora ya puedes entrar. Ahora puedes entrar. ¿Qué pasa con la oscuridad? Cuéntame. Cuando estamos en una habitación con oscuridad, los investigadores que quieran explorar tienen que gastar un paso de movimiento, además del propio de acción, para explorar. No pasarás que eso. O sea que ya está. Sí. Te queda un paso de movimiento y uno de acción. ¿Qué quieres hacer? Si quieres explorar, necesitas los dos. El de movimiento y el de acción. Si está oscuro, a lo mejor es porque hay algo importante. Sí. Voy a explorar. No sé. Pues espérate un momento. Bueno. Voy a jugar esto que me cuesta una ficha de más. Y dice así. Requisito. Sótano. Un espacio con ficha de oscuridad. En este caso, un espacio con ficha de oscuridad. Sí. A través de la penumbra alcanzas a ver un par de ojos rojos que avanzan lentamente hacia aquí. Sufres... Sufres uno de horror. Toma. ¿Por qué sí? Porque sí. ¿Por qué se osa? Y después el guardián puede moverte un máximo de dos espacios. Uno. ¡Ah! ¿Y eso puede pasar siempre, no? No, no. Acabo de usarla. Vaya, pero ya estoy quitada. Listo, listo, todo esto. Me quedo yo. ¡Hijaos putas! Uno. Está abierta la puerta. Sí, sí. Esa está abierta. ¿Qué pone? No sé. Laboratorio. 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 ¿Qué quieres, entrar o no? Sí. Pues puedes. Y busco. Uno, dos, vale. Y laboratorio. Eh, no entendí... Tenemos que ir hacia allá, según tengo entendido. Pasillo abajo. Pasillo abajo. Es decir, pero los pasillos abajo están arriba y lo bajan. Laboratorio. Sí. Encuentras un sedante, que es un equipo que permite una carta de acción que dice descarta esta carta para descartar una carta de trauma que un investigador que esté en el mismo espacio que tú, incluido tú mismo, bueno, que tenga. El objetivo de esta carta no podrá moverse durante su próximo turno, porque lo ha sedado. De chuto. Este quedas con el sedante. Y uno, dos, y explora tres. Vale, pues me toca a mí. Eh, intercambio no podéis. Me cojo mis... Tres. Tres fichas de amenaza y voy a... Gastar una. Para mover al zombie. Voy a gastar una para mover, para controlar el sergo, que mueve a un monstruo máximo de dos espacios, que va a ser el zombie. Tirada de horror, las dos. Ay, cosa. Espera. No, no, esa parece, no entrar. Pero no movida hacia ella. Por ejemplo, este bicho no hubiera podido aparecer... Correcto. ¿Dónde estás? Claro. Pero si está... ¿Qué tienes en la... Voluntad más uno, no? Voluntad. En este caso, voluntad más C. No, no, esa es la de allí. Ah, perdón. Sí, voluntad más uno. Bien, pasada. Voluntad más uno. No, pero menos uno. No, voluntad... Ah, perdón, es de error. Voluntad menos uno. Sí, sí, voluntad menos uno. Pues da igual, lo paso. Vale. ¿Te queda claro? Sí, me queda claro. Kate, tirada de voluntad. Menos uno. Tirada de voluntad. Es decir, era cinco. Entonces, antes también lo hicimos mal. No, no, antes estaba bien. Era el de esquivar el que tenía el mazón. Ah, bien. Superada. Estos monstruos no dan ningún miedo. No, pero pega. Vale. Nada más ropa. Sí, pero eso después. Y ahora voy a gastar otra ficha de pista. Sí. Para mover al maníaco. Uno. Ay, madre. Se me hace canto. Qué pesado. Vale, voy a gastar una más para robar una carta de mitos y una carta de... Trauma. Trauma. Vale. Ahora. Sería el momento en que los monstruos pueden atacar. El único que puede atacar es ese pobre zombie que está ahí. Y claro. Podría atacar solamente a la que está decente, que es Kate. Así que vamos a pegarle. A ver. Monstruo contra... No, no, no hace falta. Monstruo contra obstrucción. Monstruo contra obstrucción. Ataca del monstruo. El monstruo se avalanza sobre ti mientras gritas pidiendo ayuda. Socorro. Hace una tirada de fuerza. Puedes volver a tirar el dado si hay otro investigador en tu mismo espacio. Y lo está. No. En tu mismo espacio, no. Está en tu misma habitación. No. Así que... Fuerza. ¿Cuánto tienes de fuerza? Cuatro. Cuatro. Venga, venga. ¡Bien! No das una, cariño. Logras apartar a tu enemigo de un empujón. Sin efecto. Sí, no sé qué pasa con estos monstruos. Son de mala calidad. Sí. O el dado está trucado. Ya, ya. Muy bien. Bueno, pues nada. Y pasa el tiempo. La primera de las cuatro. Y hasta aquí la ronda. Hasta aquí la partida por hoy. No os perdáis el próximo vídeo con la continuación. Gracias por vuestro tiempo.